De repente igual, jugar online no apagia mucho, no he jugado, no he echado la jugada, pero empezó la pelea, ya cabrón. Aparte que el netcode en empezar menos re malo. Ahí se están observando, Scorpion ya empieza con el juego de tirar cositas. Está jugando en este caso, llamas del infierno, mientras Kunjin se mantiene con Bojutsu. Así que mantienen la presión, se minan, se concentran, son ambos del mismo clan. Empieza el juego. Algo llamativo, eso sí de Kunjin, que solamente se han visto Bojutsu, pero dicen que es como el más acuático estilo de la Ancestral. Y ahora volviendo más o menos a la pelea, Kai haciendo más o menos muestra de lo que él ha hecho durante el torneo y en su rendimiento de Mortal Kombat, que es más que nada la efectividad, más que cualquier otra cosa y la buena lectura. Sí, Kai está jugando en Scorpion Hellfire. No sé si se conozca una onda per se que hayan jugado, que sé yo, pero eso al menos se conoce del menos el domingo que fue el torneo de Dream Match. Uy, ahí empezó el juego de Scorpion, a ser 50 y 50, vamos a ver, oh sí, ahí empezó, aunque él lo hubiera pegado para abajo mejor, Yarpon, yo lo saco a 50 y 50 por ciento, un reset. Ya va Kunjin, la combinación que no se ve nunca. La quita poco. Uy, aquí cae y entra para Arpon, la hace no, tendrá que sacar el compañero de infierno de abajo, la atropeó. No, no, tiene esta nocta con otro estilo, está con Hellfire, no está con el del Minion. No, verdad, 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 verdad. Sorry, mi enza. Uy, quitó poco eso. Y lo castiga con Overhead. Uy, Kunjin se va. A cambio de personaje de Sicario. No, te pasaste. Sí, tenía que, era más o menos lo que esperábamos ver. Hermano, Sicario jugando con Kunjin. Sí, pues si querés estar jugando con Kunjin, si sus dos personajes son Kunjin y Reptile. Hermano, yo pensaba que era solamente aquí. Yo pensaba que era solamente Reptile, pero bueno, Sicario puede jugar. Uy, y la idea de Sicario no había cachado. ¿Cómo le cambió el panorama? O sea, se ve un cambio, al menos en el matchup. Y en la forma de enfrentar la pelea por parte de Sicario. O sea, se nota con un mayor dominio con Reptile. Empieza el juego Kai. La cumbia. La cumbia, 50-50. No, ahí dropeó a Sicario. Nuevamente, empieza el juego. Muy bien juego, muy bien juego ahí Kai. Ese corte después de esa batalla, por aquí se la puede llevar Sicario. Uy, está súper peleada. Upa, el slide con EX que termina quedando safe. Empiezan los chipeos, empiezan los chipeos y se la lleva. Una cosa que estábamos comentando delante con Kame, es que uno de los recursos quizá más novedosos y más importantes de este juego son los block breakers. No se ha ocupado. No moviste en un block breakers. Es que, puta, si tú lo te ponías a pensar, caché, cuando te queda poca energía, ya no me escobo ya la última opción. Pero, piensa que te ocupo la barra run, no te ocupo la barra normal. ¿La dura? Sí, ¿no? Oh, no me había fijado. Oye, esa es la quita poco. La extensión de daño que te da Reptile con el tema de nocivo, quien es el tipo que está jugando, y 2-0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!